Hoy de parte del famoso Mr. Chucky, una cumbia cholula traída desde allá de la ciudad de Puebla con el famoso cumbaya Y la vamos a dedicar especial para todos ellos, para mi compadrito el famoso cumbaya que está allá, en gira Vamos adelante, venga la cumbia cholula Ahí fue, llegó el cumbaya Venga la cumbia Chokifania Se llama la cumbia cholula ese Vamos Suelda Suelda Vamos a ir Venga bonito Se llama la cumbia cholula Venga para que la grabe del tema es cachondo Cachondeame papi Venga para Juanita Life Que ya nos acompaña Venga, goza La bomba, la bomba del Puebla Báilale ese amor Cumbia Venga la cumbia sabrosa Venga la cumbia Venga la cumbia Venga la cumbia de la cumbia de la cumbia, venga la cumbia, y báilale ese amor Cumbia, viens, venga la cumbia, venga… Y toda la chiquibata Ya nos acompaña a la victoria Toda la familia Lórez, Maquero El famoso señor Natalátoni Para José Luis Yúnior Ya nos acompaña con Mr. Chucky Hoy suave Siempre con la bomba Y échale el sabor Sabroso Baila 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 con Juanito 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 Tiene el sabor Tiene el sabor Y viene con sabores Échale el sabor Es el cumbay ese Venga Para videofirmación de Spérez Ya nos acompaña esa noche Grábale Grábale Videofirmación de Spérez Hoy Toda la banda de la ciudad de México Si volve a ser Vuelve a ser Sal 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 Y este saludo se va hasta los Ángeles Califón Y ahora la gata hasta los Ángeles Calijas Y ahora la gata hasta los Ángeles Calijas Y ahora la gata hasta los Ángeles Calijas Y ahora la calle 23 Sí señor Que atas la campaña de video filmaciones Pérez Y el famoso Pérez Boy Sí señor Yo sí voy Uy, 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 uy Uy sabe qué dice pero se escucha bien chingo Suave Soy acumbia Uy Te pones un filtro eh Venga sabrosos Sabor Cumbia ¿Cómo se llama? La cumbia cholula Para el lente más cachoto Y échale sabor Ay nadita Sabe Sabe Sabecito Ya con un filtro de sabor Se acondís a y se va a de paz Venga Que, 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 que sabor Que sabor Pero que Fiu, fiu, fiu Ay Ya llegó, todos los chicos ya, eh, toda la banda, sabor, para el chipotle, chipotle, chipotle salsero, ya se va el tema, esta noche, mueven los sabrosos chamacos, y ya, ya se va, ya se va, ya se va la rola, si señor, agoniza, se va, agoniza, ay, nada más queremos recordar a la bandita que por supuesto tenemos allá el botecito, allá la parte de allá afuerita, donde tenemos el bote,